Porque pues ya habíamos comentado que le habían robado a Werevertumorro en su viaje a Rusia. Él fue a celebrar el mundial, fue a hacer algunas cápsulas para sus videos de YouTube, pero, pero, salió al quite Mexipe, del cual ya habíamos hablado. Y pues, veamos esta nota que nos tiene Alexito Zúñez. Werevertumorro una vez más en la controversia. ¿Se acuerdan que les platicamos sobre que lo asaltaron en Rusia hace algunos días y él había subido un video muy conmovido a través de las redes sociales y de su nuevo canal de YouTube? Pues bueno, ahora resulta que hay una nueva versión. Una nueva versión que ha dicho Mexi, este chico que se encarga de comentar noticias de YouTubers y que bueno, también siempre se mete en controversias. Pues bueno, ahora él da la versión de que Werevertumorro estaba en un table dance y que además le estaba haciendo infiel a su novia Fernanda Blas. Que recordemos, tiene una relación sólida desde hace muchísimo tiempo. Ella no viajó a Rusia y la versión que da Mexi, según le contaron a través de diversos mensajes, que bueno, él está confiando en su fuente, lo que le indican es que Werevertumorro fue robado, sí, pero no en las condiciones que él dice y no que fueron varias personas, sino que él estaba en un table dance y que eso su novia obviamente no lo sabe. Bueno, bueno, veremos qué responde Werevertumorro, que ya está de regreso en México y una vez más, pues en la controversia. Para destardes, les informó Alejandro Zúñiga. Bueno, yo creo que Mexi Pip, pues está basando en hechos que él no vio, que él no vivió. Tampoco creo que Werevertumorro sea infiel, la verdad, sinceramente. Yo, pues, me he cruzado con él algunas veces y se ve que está muy enamorado de su novia. Sinceramente, no creo que esto sea verdad. Sabemos que no hay necesidad de mentir. Si le robaron, pues le robaron y ya. O sea, siento que este tipo se quiere aprovechar de él para subir suscriptores. Lo único que él sabe hacer es hablar mal. Entonces, creo que va más por ese lado. Pero bueno, el único que sabe realmente la verdad y lo que vivió, pues, fue Werevertumorro. Y, pues, tuvo la... Él subió el video diciendo que le habían robado. Ojalá, pues, haya una réplica de esto y Werevertumorro, o sea, Gabo, pueda contestar, pues, lo que le dijo Mexi Pip en este video, ¿no? Porque no se vale. Claro que no, pero ¿sabes qué? También influye mucho la envidia. Entonces, en ese medio yo creo que también la envidia es muy peligrosa y por hacer quedar mal a Werevertumorro, que a mí se me hace una persona, pues, de lo más sencilla, no haya tenido esa necesidad. Y en algún momento, exactamente, ya él dará su veredicto final respecto a eso. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Ojalá responda, pues, a este video y... Y yo le tengo otra vez. Y que todo salga bien. Gracias. Gracias.